Yo te prefiero Fuera de poco Inalcanzable Yo te prefiero Inversible Casi tocable Tus ropas caen Lentamente Soy un espíritu Pejado Y el motivador Desgarrándote Sé que te excita pensar Hasta donde llegar Si te crees Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi universidad americana Es una condena agradable El instante previo El instante previo Soy un espíritu Yo te veré Yo te veré Te veré Te veré Yo te veré Yo te veré Yo te veré